Ayer finalmente en una rueda de prensa conjunta la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informaron sobre la captura de los responsables del homicidio de la familia Castañeda Flores en la colonia 10 de mayo. A las 9 de la noche del pasado 5 de octubre, cuando sucedió este asesinato con arma de fuego, donde murieron cuatro personas, Elena Flores Estrada, de 54 años, Pedro Ramón Castañeda Flores, de 25 años, Marielma Castañeda Flores, de 21 años, todos ellos miembros de una misma familia, los dos padres y dos hijos. El homicidio cuádruple fue llevado a cabo por dos sujetos, pero aquí viene la parte dramática. Uno de ellos, Juan Humberto Castañeda Flores, de 31 años de edad, era hijo de esta pareja y hermano de las otras dos víctimas. La otra persona es un vecino de Juan Humberto de nombre Alejandro Pérez Vasconcelos. Se presume que el objetivo de ambos era asaltar a la familia. Juan Humberto estaba resentido por no tener los recursos económicos necesarios de los que la familia sí disponía. La captura de estos dos presuntos homicidas se realizó sobre la carretera Santa Rosa, Plan de Ayala, en el municipio de León. El procurador Carlos Samarripa informó las cosas de esta manera. Fue en base a las declaraciones de varios testigos circunstanciales que se pudo establecer que fueron dos sujetos los que ingresaron a la casa, en donde más tarde se escucharon diversas detonaciones. Los resultados de información que llevó a nuestros agentes de investigación criminal y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a ubicar a los homicidas. Esto aconteció en el transcurso del día de las primeras horas del día de hoy sobre la carretera Santa Rosa, Plan de Ayala, en León, en donde se concretó su captura. El nombre de las personas ya detenidas son Alejandro Pérez Vasconcelos, de 23 años de edad y oriundo del Estado de México, y Juan Humberto Castañeda Flores, de 31 años, hijo del matrimonio asesinado.